Música Bienvenidos a Cultura Virtual A continuación la segunda parte del taller demostrativo de talla en iguera con el artesano Walter Echevarría Que lo disfruten Saludos nuevamente familia Mi nombre es Walter Echevarría artesano del pueblo de Guayanilla En el primer segmento le estuvimos hablando sobre la iguera y su trayectoria y sus usos En este segmento le vamos a estar hablando y haciendo una demostración de cómo limpiar una iguera para luego ser trabajada y tallada Aquí tenemos la iguera que estamos utilizando Ya se le hizo una demostración del método tradicional que el método tradicional es abrirlo con una cegueta como esta Le demostré que se puede abrir de esta forma Esta es la forma tradicional de abrir la iguera Pero también hay otros métodos modernos que el que tenga acceso a una máquina recíproca como esta Aquí en esta máquina también se puede abrir la iguera Es un poco más peligroso Pero se puede Se puede abrir la iguera con una máquina como esta Pero por lo regular La máquina que yo utilizo Es una como esta que le voy a mostrar aquí en estos momentos Esta máquina es una máquina rotativa Funciona, hace un movimiento de rotación Nosotros los artesanos utilizamos mucho esta herramienta Le conocemos también como mini grinder Es como un grinder pequeño Pues esta herramienta te hace el trabajo mucho más fácil A la hora de abrir la iguera Le voy a hacer una demostración Si me permiten por aquí Para enseñarles más o menos Cómo es que nosotros abrimos una iguera Siempre es bien importante Estar protegidos Las reglas básicas de seguridad Mascarillas Anteojos Y pues guantes En este caso yo voy a estar utilizando unos guantes Desechables como estos Porque la iguera Bota una sustancia de la pulpa Que es como un tinte Y te mancha los dedos Y pues para evitar mancharnos los dedos Usamos unos guantes Desechables Como estos Y yo en este caso estoy utilizando también mi delantal Para no ensuciarme las ropas Y nuestra mascarilla Para cubrirnos la nariz Les recomiendo también que utilicen las gafas de seguridad En este caso pues yo utilizo espejuelos Me sirven también como protección para la vista Pero la seguridad Es muy importante La seguridad La herramienta Viene en diferentes tipos de Hay diferentes tipos de discos Que se pueden utilizar Para abrir la iguera Aquí tenemos algunos de diamantes Tenemos Otros discos De carbón Y tenemos discos como este De carburo Los tres discos funcionan muy bien Vamos a empezar tratando con este Porque algunas igueras son más Duras que otras Eso depende La variedad Hay igueras Que su variedad Pues la corteza Es mucho más finita Y es más blanda Y hay otras igueras Que son su corteza Mucho más fuertes Y su espesor Es mucho más ancho Este caso yo la siento Ya por En base a mi experiencia Que es de las que son bastante La cáscara es bastante pequeña Y bastante fina Tal vez con esta No tengamos mucho problema Y no tengamos que usar un disco Que sea muy fuerte Y tal vez con este disco Podamos abrirla Vamos a intentarlo Te la acomodas entre las piernas Para sujetarla bien Es la mejor manera que yo utilizo La que a mi se me hace más fácil Pero también La puedes aguantar sobre la mesa Ya colocado nuestro disco Procedemos a empezar a cortarla De esta manera Ustedes ven como yo voy haciendo Un movimiento de rotación Giratorio con mi mano Y la máquina Queda fija Yo la aguanto fija Yo no muevo la máquina Yo muevo La fruta Y voy moviendo la higüera Y le voy dando un movimiento de rotación Y de esa forma Se le hace a uno mucho más fácil Manejarlo Eso es la técnica En esta parte La higüera es un poco más dura No vamos a presionar el disco No lo vamos a presionar Si no Vamos a dejar Vamos a ir haciendo Una canal Encima de otra Un canal Sobre canal Y poco a poco Lo vamos desgastando Como si lo estuvieras tallando Esto Es para evitar Dañar la higüera Y que se vaya a encajar el disco Porque si hacemos mucha presión Hacia adentro El disco Se puede encajar Entonces puede tener un accidente O se puede dañar la materia prima Por eso Vamos a hacerlo Una vez Sobre la otra La Octave Y que se vaya a меньше Que se vaya a muy belle Y que se vaya a ver Que se vaya a llegar Que se vaya a fuerte Aquí ya tenemos todo el borde de la higüera que es lo más duro. Ya está abierto completamente. Ahora, luego de este procedimiento, lo que hacemos es, vamos a utilizar la cegueta de mano para poder abrir la pulpa. La pulpa es un poco más suave. Y aquí. Ahí está. Por lo regular se van a encontrar con este contenido dentro de la higüera. Su pulpa, como le expliqué anteriormente, se utiliza como medicina y para otros diferentes propósitos. El próximo paso es limpiar la pulpa de la higüera. Ve, yo tengo aquí diferentes cucharas que ya yo las he preparado con ese propósito. Las cucharas tienen un bordecito que tiene un filo que yo se lo preparé para poder raspar la higüera. Toma. Estas semillas se pueden sembrar también. Se puede sembrar la semilla y la higüera se reproduce mediante semilla. Y también se reproduce por esqueje, que es lo que nosotros le llamamos que se puede sembrar de gancho. Si tú cortas un pedazo del árbol de higüera y lo siembra, él le echa raíces también y de esa forma se puede propagar la higüera también. Y las semillas, hijos también. Y vamos ahora a sacarle la pulpa. De esta manera se le da vuelta. Yo recojo la pulpa y la echo en el zafacón porque no la puedo tirar al patio ni a la composta porque se reproduce bien rápido la higüera. Y si yo tiro esta semilla en mi patio, voy a tener muchos palitos de higüera y siempre tengo palitos de higüera y los estoy sacando y regalando pues porque siempre cae una semilla que otra por allí. Pero en este momento pues vamos a disponer de la semilla porque no la necesitamos en esta ocasión. Y con la cucharita se va limpiando adentro de esta manera tratando de que quede lo más limpio posible. Sacarle toda la mancha. Y de esta manera en esta parte de acá y de acá que es donde tiene el tallo. Esa parte es un poquito más durita allí. Ya en esta parte donde tiene el tallo, que es un poco más dura, la recostamos. Y la vamos limpiando. Por eso es que la cuchara yo la preparo y le saco un filo con la lija porque tiene partes que son duras. Y con esta cuchara con la cuchara con el filo podemos cortar esos pedacitos que son duros. Al la cuchara tener un filo nosotros le podemos sacar esos tallos. Para así, de esta manera, dejarla bien limpiecita. Porque como esto va a ser una obra de arte, los clientes que compran arte y artesanía tienen conocimiento y muchas personas son bien exigentes con los trabajos. Y les gusta que las igueras cuando vayan a comprarlas estén bien limpiecitas por dentro. Aunque la parte que vamos a utilizar para hacer el grabado va a ser la parte del frente, de la cáscara. Pero siempre es bueno limpiar la iguera bastante bien, que quede bastante blanca adentro. El próximo paso vamos a pasarle una esponja adentro de la iguera, una esponja que le llaman de brillo, de las esponjas de metal. Con eso, terminamos de limpiar la iguera. Muchas personas le echan detergente. Yo no le echo detergente. Yo la lavo solamente con agua y esponja de brillo. Raspo. ¿Por qué? Porque si queda algún detalle, pues yo al final le doy un poco de lija para que quede bien blanco esa área. Y limpio. Y el próximo paso ahora es tomar esta iguera que limpiamos y ponerla en el sol por dos semanas. Ese es la... el tiempo que yo le doy para que la iguera adquiera ese color dorado que estamos buscando. un procedimiento que se tarda en el sol dos semanas. No importa si se moja, si llueve y se moja, no hay problema porque en el proceso de curamiento es bueno que la iguera también se humedezca para que también vaya ayudándole en el proceso de secado para luego utilizarla para trabajar. aquí tenemos una iguera el próximo paso sería si vamos a tallar la iguera pues tenemos que hacer un dibujo no todo el mundo yo entiendo que sabe dibujar pero hay técnicas para poder lograr un dibujo en la iguera y yo la utilizo bastante una de las técnicas que se utiliza desde la antigüedad los famosos artistas utilizan la técnica del stencil y del papel carbón esa técnica se utiliza desde desde hace siglos se utiliza la técnica del carbón y del stencil para trabajar yo esa técnica la utilizo pues cuando son unos diseños un poco más complicados yo lo que hago es que en una libreta como esta aquí hago el dibujo o aquí de ahí algunos ejemplos de stencil se hace el dibujo en este caso el mapa de Puerto Rico después que uno hace el dibujo en el papel se utiliza el papel carbón un papel como este se le pone por la parte de atrás se le pega encima a la iguera en este caso tenemos aquí un mapa de Puerto Rico y con el lápiz con el lápiz se le puede pasar por encima para que la línea quede marcada en la iguera para asegurarnos de esto vamos a utilizar tape cinta adhesiva vamos a pegar el papel carbón y luego le ponemos cinta adhesiva por los cuatro lados para que nuestro stencil quede bien firme y a la hora de delinearlo no se nos vaya a mover el stencil y se nos vaya a salir de lugar porque entonces si tendríamos que volver otra vez a buscar la línea o comenzar a hacerlo nuevamente aquí tenemos la iguera que vamos a estar trabajando ya le expliqué la parte del stencil en este caso yo lo que voy a estar haciendo es un soltaíno el cual es muy sencillo de dibujar para hacer el soltaíno no necesitamos un stencil como el que le mostré el stencil yo se lo mostré para las personas que no tengan mucha práctica con el dibujo para que puedan hacer un dibujo más perfecto ¿ves? y de la misma forma ustedes pueden bajar el dibujo de internet si por ejemplo quieren hacer una cafetera por ejemplo bajan el dibujo del internet lo hacen en un papel calqueado y luego lo transfieren a la iguera con papel el carbón muy sencillo y para todo aquel que no sepa dibujar eso es una opción en este caso vamos a estar haciendo el soltaíno lo vamos a dibujar un más o menos vamos a ir dibujándolo haciendo una marca el soltaíno es un círculo si se equivocan no hay problema porque porque en la iguera pueden borrar pueden borrar el dibujo si se equivocan con eso no hay problema buscamos que esté más o menos en el centro que esté más o menos derechito nuestro círculo y ahí entonces soltaíno se divide por la mitad le hacemos los ojos la boca y los aros se le hacen unas marcas que van a ser unas marcas para dejarnos llevar porque como lo que estamos haciendo como lo que vamos a hacer es un tallado el dibujo es solamente un guía y de esa forma así vamos dándole forma a nuestro soltaíno marcamos y así más o menos se supone que nos va a quedar el dibujo pero para asegurarnos bien y tener una línea bien recta después que ya tenemos este boceto en la higüera yo lo que hago es que con el charpi con un marcador como este para así entonces asegurarnos bien de dónde está la línea no importa si el marcador se queda porque si en algún momento uno se equivoca aunque esto es un marcador permanente la higüera tiene como una especie de un gloseado natural es como es como una capa que la higüera tiene por encima que que la protege y esa misma capita que tiene por encima hace que el marcador no penetre tan profundo y si lo hacemos rápido con una goma podemos borrar el marcador permanente por eso es que yo lo hago de esta manera aquí tenemos nuestro soltaíno más o menos de esta forma es que nos vamos a asegurar de que esa línea quede en donde tiene que ir incluso uno se puede equivocar con el marcador porque como quiera nuestras líneas siguen siendo de guía que en el procedimiento si uno se da cuenta de que la línea está un poco virada o tienes que arreglarle algo cuando nosotros estemos tallando pues ahí nosotros le vamos a hacer cualquier cambio final que tengamos que hacerle a la higüera por lo tanto se puede marcar un más o menos porque no necesariamente la línea te tiene que quedar donde está el marcador que Gracias. De esta manera vamos completando nuestro sol taíno para luego tallarlo. Y así es que queda nuestro sol taíno dibujado en la iguera y luego en el próximo segmento le vamos a estar demostrando de qué forma vamos a tallar el sol taíno en nuestra iguera. Gracias. 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 Gracias.